Como todos sabemos hay 17 reactors en todo el juego y cada reactor hermanos lo suelen cambiar dentro de 2 a 3 meses lo cual para muchos psycho capitanes les parece muy poco tiempo ya que son muy difíciles de conseguir esas fichas reactor y hay que recalcar algo de que cada reactor hermanos no es que cueste de 1 a 2 fichas reactor excepto los siguientes reactors como el poder femenino, gótico, el steampook y superhéroes mutantes que en la cual cuestan de 1 a 2 fichas reactor y como veran hermanos sobran 13 reactors que en la cual nos piden girar con 3 a 4 fichas reactor que sinceramente a estas alturas del juego son muy complicadas de poder conseguir esas fichitas ya que mayormente Celsius no te las regala de por si ni siquiera lo pone en el PVE para que como se dice tu lo puedas conseguir fácilmente tan solamente lo tienes que conseguir esta reactor hermano hibridando en el agujero negro cuando venga como oferta y hermano cuando venga como regalito tu lo puedas conseguir y obviamente haciendo unas fabricaciones que en la cual te puedan salir únicamente a la primera asi que hermanos hoy les presentare lo que dice exactamente en el titulo del video y porque no les digo porque el titulo esta demasiado largo loco y sinceramente hermanos no tengo mas que decir que comencemos y en el puesto numero 5 se encuentra el mutantito mister marvellous este mutante hermanos es de genes galácticos y míticos que tan solamente lo puedes conseguir en el reactor de mutants superhéroes se les otorga como recompensa a los jugadores que recojan los 5 mutantes de la coleccion este mutante no se puede criar ni hibridar nada por el estilo para que te pueda salir y lo puedas conseguir fácilmente solamente tienes que completar el reactor mutants superhéroes este mutante tiene un ataque de 843 que lo hace ser un mutante cataclismático tiene una vida de 4926 y tiene una velocidad de 5.26 que lo hace ser un mutante vertiginoso y como habilidad hermanos tiene un fortalecimiento que en la cual se fortalece un total de 252 este mutante hermanos fuera pero fuera de bromas este mutante muchos pero muchos recordaran se que los jugadores antiguos los jugadores actuales no tanto pero mas los jugadores antiguos van a recordar de que este mutante mister marvellous hermano tenerlo en tu terraza o tenerlo en tu cuenta sinceramente eras invencible ante otras defensas hermanos que se encontraban muchísimo antes en mgg en la era de cobojo porque mayormente el misto marvellous era como un hurgan era el mas intimidable que en la cual si tu lo atacabas pues ese mutante te iba a matar de un solo ataque y sinceramente hermanos como ya se estarán fijando tiene unas buenas estadísticas que en las cuales sinceramente que a cualquier psychocapitán lo va a enamorar de uno hermanos porque sinceramente tener unas buenas estadísticas de un mutante y que sea un mutante vertiginoso ese mutante te va a servir bastante y si es que ustedes me preguntan si actualmente este mutante sirve para el pvp déjenme decirles de que si les va a servir muchísimo no solamente por la tremenda vida ni siquiera por el ataque hermanos sino por la velocidad porque sinceramente esa velocidad es lo que lo hace a ese mutante intimidable y en el puesto número 4 se encuentra el mutantito Zeus este mutante es de genes galácticos y sables que tan solamente tu lo puedes conseguir exclusivamente a este mutante completando su reactor hermano o sea consiguiendo a los 5 mutantes que están ahí para que así te lo puedas ganar exactamente a este mutante y déjenme aclararles algo hermanos de que cuando yo complete este reactor sinceramente se me hizo más complicado porque gasté casi todo, todo, todo mis 30 reactors que tenía porque hermanos yo tengo un video de consiguiendo a este mutante y sé que muchos de ustedes ya lo habrán visto porque sinceramente ese video fue donde yo más sufrí para poder conseguir a este mutante ese reactor hermanos si estuvo demasiado pero demasiado complicado para que puedas obtener a este gran mutante que sinceramente hermanos tiene unas muy pero muy buenas estadísticas tiene un ataque de 1099 que lo hace ser un mutante medio tiene una vida de 1339 que lo hace ser un mutante tanque y tiene una velocidad de 13.16 que lo hace ser un mutante rayo y como habilidad hermanos como ustedes ya sabrán de que cada mutante galáctico siempre tiene una habilidad de fortalecimiento y este mutante se fortalece un total de 109 de fortalecimiento exactamente que les puedo decir de este mutante sé que muchos de ustedes ya lo conocerán porque este mutante estuvo pero estuvo muy pedido por todos los jugadores de MGG porque este mutante hermanos tener en tu defensa o llevarla para un PVP sinceramente era completamente ganarla porque tan solamente llevar a un Zeus hermano porque mayormente mucha gente lleva a defensas de Cyber que en la cual el Zeus es perfectamente para bajar ese tipo de defensas o también a los míticos hermanos pero actualmente hermanos hay un mutante que en la cual si friega muchísimo el Zeus y es el mutante pesadilla viviente pero sinceramente hermanos no se pongan mal no se pongan tristes ni nada por el estilo porque ojito a esto si tienes tú a un Borrasca y si lo llevas al mutante Zeus sinceramente tu partida va a estar más que ganada porque el mutante Borrasca lo va a debilitar totalmente a la pesadilla viviente y sinceramente esa pesadilla no va a servir para nada en esa defensa y en el puesto número 3 se encuentra el mutantito Garloch este mutante hermanos es de genes galácticos y necros en la cual hermanos como ustedes sabrán mutantes que sean mutantes galácticos y que tengan esos genes te sirven demasiado para una batalla en el PVP porque sinceramente gracias a esos genes en la cual tú ganas la partida este mutante al igual que otros mutantes hermanos que están en este pequeño top mayormente lo puedes conseguir exactamente completando obviamente el reactor que en la cual está este mutante tienes que conseguir a los otros 5 mutantes para que así te puedas conseguir a este grandioso mutante y por qué te digo grandioso hermano porque tiene unas espectaculares estadísticas tiene un ataque de 1740 que lo hace ser un mutante cataclismático tiene una vida de 4926 que lo hace ser un mutante Juggernaut y tiene una velocidad de 4.55 que lo hace ser un mutante intermedio y como sabrán hermanos como todo mutante menos mal este mutante tiene un fortalecimiento que en la cual se fortalece un total de 382 este mutante actualmente no se ve tanto demasiado que digamos en un PVP o en una defensa pero mayormente los cebos bajos si lo suelen llevar a este mutante y por qué este mutante está en este top hermano porque tiene unas grandiosas estadísticas tiene un gran ataque y mayormente tiene una buena velocidad para esas tremendas estadísticas que las cuales tiene porque este mutante como ustedes sabrán puede reventar a cualquier tipo de mutante ya sea Cyber o ya sea Galáctico etc etc y en el puesto número 2 se encuentra el mutantito Zonkila este mutante para comenzar hermanos es de Genesomorphos y Cyber que en la cual hermanos lo puedes conseguir completando su reactor hermano Music Reactor que en la cual puedes conseguir este mutante que sinceramente sinceramente es demasiado bueno porque yo no pensaba que tenía unas buenas estadísticas y sinceramente me cayó totalmente la boca este mutante tiene un ataque de 2360 que lo hace ser un mutante apocalíptico tiene una vida de 4058 que lo hace ser un mutante Juggernaut y tiene una velocidad de 3.45 que lo hace ser un mutante muy lento y como habilidad hermanos se supone que este mutante debería tener obviamente una herida como es un mutante Zomorfo pero en este caso Celsius se puso bien bondadoso con todos nosotros y le puso un fortalecimiento que en la cual se fortalece un total de 472 que puedo decir exactamente de este mutante hermanos sé que muchos de ustedes ya lo deben de ver muchos de ustedes ya lo deben de conocer porque este mutante sinceramente no solamente es un buen mutante sino que también revienta a mutantes como por ejemplo mutante Urga mutante Bugmauris Colossus etc etc y no solamente revienta a mutantes sables sino también revienta a mutantes Zomorfos que en las cuales sinceramente si suelen ser demasiado tediosos en un PvP mayormente por defensa sables y en el puesto número 1 se encuentra un mutante que en la cual muchísimos de ustedes ya lo deben de conocer y este mutante ojito a esto este es el mejor mutante en todo el juego que tiene el mejor ataque de todo MGG y este mutante es el mutantito Gordao el cruel este mutante es de genes míticos y sables que en la cual hermano para poder conseguir exactamente a este mutante tienes que completar su reactor fantasy reactor hermano que en la cual hermanos si es que tú lo consigues y logras obtener obviamente a los 5 mutantes para que tú puedas conseguir a este mutante que es sumamente bueno y sumamente exclusivo en ese reactor sinceramente hermanos cuando tú lo consigas no te vas a arrepentir porque hay que aclarar algo hermanos de que este mutante exactamente sirve más para un tag que para un pvp y sabes por qué por obviamente por estas estadísticas que te estoy diciendo pero tiene algo muy especial este mutante y este mutante lo hace especial su tremendo poder su tremendo ataque que tiene a la hora que atacar a un rival este mutante tiene unas buenas pero que digo buenas unas espectaculares estadísticas hermanos que como dije es lo mejor del juego ojito a esto solamente el ataque porque la vida sinceramente es algo muy patético y algo muy absurdo para un mutante que en la cual le están dando mucho pero mucho poder este mutante tiene un ataque de 2840 que lo hace ser un mutante apocalíptico tiene una vida de 3680 que lo hace ser un mutante juggernaut tiene una velocidad de 3.33 que lo hace ser un mutante muy lento y como habilidad hermanos tenemos un debilitamiento que en la cual debilita un total de 568 hey tú si tú te gustó la edición de este video porque te invito a que te suscribas a este canal y activen la campanita de notificaciones para que youtube te avise cuando pero cuando yo suba un nuevo video y también no te olvides de compartir este video en tu facebook personal y etiquetar a toda tu gente para que esta familia y esta comunidad vaya creciendo de poco a poco y nada hermanos no tengo más que decir que bye chau